Abre el centro de control, deslizando hacia arriba, habrán controles básicos, rápidos y ajustables. Algunos funcionarán con un toque rápido o manteniendo presionado para ajustar aún más las opciones. Prende y apaga la luz presionando el icono de la lámpara. Por ejemplo, para crear un temporizador, mantén presionado el botón, desliza de arriba para abajo para ajustar el tiempo y presiona iniciar. También tienes acceso rápido a la aplicación de la calculadora. Al igual que al de la cámara o al lector de códigos NFC. Tendrás acceso rápido a los controles de reproductor de medios para lo que estés escuchando o viendo. Podrás duplicar pantalla si es que tienes un Apple TV o una televisión compatible con Apple TV. Y activar o desactivar el bloqueo de orientación vertical. Al mantener presionado donde están los controles de antenas podrás prender y apagar las opciones de modo vuelo, datos móviles, wifi, bluetooth, airdrop y compartir internet. Al apagar el bluetooth o el wifi se prenderán en automático el próximo día. En airdrop puedes elegir quien puede mandarte archivos, si nadie, solo tus contactos o todos. El compartir internet deja que se conecten otros dispositivos con ayuda de tus datos móviles y una contraseña. Al activar el modo de vuelo se apagarán los datos móviles del wifi y el airdrop. Igual tendrás acceso rápido a la aplicación reloj en la pestaña de temporizador. Y bueno, espero este video te haya servido. Lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta. Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Bye.